¡Suscríbete al canal! Yo ya no vivo en Punta Carreta, Montevideo, vivo en Zoom, en mi nueva residencia. Está muy bien. ¿Y cómo se va llevando? Todo el día acá. ¿Cómo convive con Zoom? Bien, bien. Impecable, impecable. Bueno, desde ya que tengo actividad afuera, no mucha, pero tengo muchísima por Zoom. Claro, claro. El formite ejecutivo del partido, las cosas básicas se hacen ahora por Zoom. Es una nueva dimensión. Hasta en la reunión familiar, ¿no? Nosotros los sábados teníamos la reunión familiar, almorzábamos. Pero ahora tenemos un nieto en París, otro nieto en Asunción. Bueno, apareció el Zoom y es una nueva dimensión de la comunicación. Está muy bien. Así que bien. Su última actividad pública que vimos fue muy interesante, por lo menos vista desde acá, porque fue su despedida de la política, un abrazo con Pepe Mujica. Siempre me pregunto si en el agua de Uruguay pone la... No, de la política, no. No, de la política, no. No, pero sí de... No, de la política, no. Tiene toda la razón. Pero sí del ejercicio de todos los días, ¿no? No, no, del Parlamento, del Parlamento. Mire, yo ya antes de la elección, que era candidato al Senado un poco simbólicamente, dije que no iba a permanecer el expedido. Además, yo para mí ya era un trámite, digamos así, que no iba a estar allí. Además, me designaron secretario general del partido, de modo que tengo una responsabilidad política bastante importante, más cuando hemos configurado un gobierno de coalición con todas las circunstancias que lo rodea. Así que para mí era más o menos un trámite. Pero vete aquí, que, como dijo Mujica, la pandemia me hecha, y entonces ambos nos encontramos con que nos íbamos ahí juntos. Bueno, nuestra presidenta, vicepresidenta de la República, dijo, bueno, no se pueden ir así. Que en el Senado estén dos presidentes no es usual. Que se vayan juntos, menos aún. ¿Por qué no hacemos una reunión solemne del Senado? Se van los dos, que todo el mundo hable. Y, de algún modo, podemos dar un ejemplo de responsabilidad cívica, sobre todo para la muchachada que mire y vea que los políticos podemos discutir, pero también sabemos conciliar y encontrar los espacios para ello. Bueno, de inmediato se hizo, en fin, mucha expectativa y la verdad que fue un lindo acto, un lindo episodio que se rubricó con un abrazo que nos dimos cuando Mujica se retiraba del Senado. Y ha tenido bastante repercusión, por lo que he visto en la Argentina, que se ha comentado bastante y en otros países. Es que sabe que pasa, presidente... Creo que es un lindo, un lindo acto. Claro. Sabe que pasa, presidente Sanguinetti, para nosotros pensar dos expresidentes a abrazarse de los presidentes, obviamente, que están en vida, es casi imposible. Usted conoce mejor que yo la política argentina. No le digo Macri, Cristina. Es difícil, ¿no? No, no, conozco la historia y sé cómo es. Acá, por suerte, seguimos manteniéndose esos espacios. Y además creo que en el caso pesaba mucho que yo diría que éramos muy representativos de los dos polos opuestos, digamos. Yo soy bien representativo de los partidos tradicionales, de la democracia liberal, de todo ese mundo propio, de ese modo de pensar, de actuar. Y Mujica es la otra historia. Es la historia de la informalidad, informalidad con las armas en la mano en una época, informalidad en la vida posteriormente. Tenemos estilo de vida distinto, nos comunicamos distinto. O sea que había esa escenificación, digamos, de cómo los dos mundos opuestos podían reconciliarse, como lo dije, parafraseando un poema de Octavio Paz. De modo que eso le dio ese ingrediente. Pero lo importante es que, y eso es la esencia de la democracia. Lo estamos viendo ahora por la inversa en Estados Unidos. Mi amigo Felipe González siempre dice, la democracia es la ética de la derrota. Es decir, la democracia es cuando se asume la majestad del voto. Y cuando es derrota, es derrota sintiendo que no es otra cosa que el ejercicio normal de la democracia. Esa es la democracia. Bien, desgraciadamente el actual presidente de Estados Unidos no lo está entendiendo así. Está desde hace un mes y medio presumiendo un resultado adverso, hablando de fraude, cosas imposibles, casi impensables. Y hoy cuando uno mira, por más que el sistema norteamericano sea muy indirecto, hay también cuatro millones de votos más por Biden que por él. Entonces, a mí me apena, honestamente, por lo que significa Estados Unidos en la democracia occidental, en la democracia del mundo, ver este espectáculo, yo diría, indecoroso de un presidente que no asume la realidad. Algunos creen que lo de Estados Unidos es como la presión máxima de lo que aquí en la Argentina se dio a llamar la grieta, ¿no? Esta cosa de la construcción teniendo en cuenta que siempre hay un enemigo, no un adversario, sino un enemigo. Y cuando uno construye un enemigo, lo que pretende de ese enemigo es que no esté más, que no esté allí. ¿Usted cree que se puede hacer un parangón entre la grieta de la República Argentina y la grieta de los Estados Unidos? Bien, Estados Unidos en muy pocos momentos de su historia tuvo grietas, la tuvo, ¿no? Sin él más lejos, la grieta de Lincoln y la guerra de secesión, ¿no? Y tuvo otros momentos también muy duros, como fue la presidencia Franklin Rubén y sus grandes controversias con la Suprema Corte de Justicia, etcétera, etcétera. Pero, en términos generales, fue luego una política dura, sí, muy dura. Los debates siempre fueron muy pasionales, atenconados a veces, pero dentro de lo que es el ejercicio natural de la vida democrática. Trump ha sido un elemento disruptivo. ¿Por qué? Porque Trump no es la imagen del Partido Republicano. No, no es la imagen de los Bush, no es la imagen de los Rockefeller, no es la imagen de Eisenhower o Colin Powell, para hablar de los grandes militares republicanos, de los de antes y los de ahora. Él irrumpió, tomó por asalto al Partido Republicano. Con una actitud de populismo, yo diría, reñida con lo que es la tradición republicana, es una tradición liberal conservadora, ¿no? Sin embargo, Trump irrumpió con ese estilo populista de agresión, de construcción del enemigo, de irrespeto y descalificación para el adversario, de poco respeto para los demás países, para los demás estados, para los demás presidentes, amores u odios. Entonces, generó, sin duda, una oposición de ese tipo, ¿no? Es conmigo contra mí, muy blanco y negro, sin ninguna duda. Trump creó eso. Ahora, él siendo un populista, ¿ha llevado el país al sistema populista? No, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque las instituciones son fuertes en los Estados Unidos. Es fuerte el Congreso, es fuerte la justicia, son fuertes los medios de comunicación, son fuertes los estados, que cada uno, ustedes ven hoy, está administrando con sus propios mecanismos y procedimientos la votación. Es decir, hay una institucionalidad fuerte que hace que a uno, un presidente populista y divisor como el Trump, no arrastre el país hacia una situación de irrealidad. Esto, una situación de este tipo, con un presidente así, nos retrotraería a las peores épocas de alguna de las republiquetas latinoamericanas. ¿Hoy usted ve en la Argentina un riesgo del populismo que atropelle a las instituciones? No veo que las instituciones estén en riesgo en un sentido sustantivo. Podemos hablar de una inconstitucionalidad, podemos hablar de un abuso a veces, podemos hablar de ese juzgar al margen, de ese juzgar en el límite que a veces ha ocurrido y que es más o menos histórico, como lo ha sido en los gobiernos Kirchner en los últimos años. Pero de ahí a caerse en una situación de lo que era antes, digamos, la caída institucional, no lo veo. Como no lo estoy viendo fácilmente en América Latina, por muchas cosas. Primero, no está más la Guerra Fría, que fogoneaba a unos y a otros, ¿no? Que rilla de un lado, golpe de Estado del otro. No está más eso. Eso es muy importante. Ya no estamos en ese clima. Segundo, vinculado a lo anterior, los ejércitos se han replegado. Hoy no son una realidad política, aunque a veces pueda asomar un poquitito más en algunos países. Los ejércitos no son aquellos actores de los años 60-70 que se los convocaban a salvar la civilización occidental del mundo comunista y luego de la Revolución Cubana del 59. Es decir, el entorno internacional no coadyuva para eso. Librados a nuestro propio esfuerzo, tenemos democracia más perfecta o democracia más imperfecta. En la Argentina ha habido muchas imperfecciones, sí, pero de ahí a que nos caigamos más allá, no lo creo ni no lo veo. Presidente Sanguinetti, ¿se cruza con muchos argentinos que deciden emigrar hacia la banda oriental? Hay toda una discusión en la Argentina. Usted que está allá, está bien, está en aislamiento, pero ¿se cruza con mucho argentino que dice es el momento de irme? Mire, ahí se cruzan dos temas, uno simpático y otro antipático. El antipático es el tema impositivo, que en el Uruguay siempre existió una legislación muy proclive a la instalación del ciudadano extranjero. No es de hoy, siempre existió. Y no es ni para Argentina, ni para Brasil, es para todos. En los últimos tiempos, cuando llega el presidente de la calle y el gobierno de coalición, se facilitan un poquito más esas radicaciones fiscales. Esto no es un paradigma subfiscal, ni mucho menos, ¿no? Acá la presión fiscal es 38% del Producto Bruto, o sea que estamos lejos de eso. Pero en fin, se facilita mucho más la radicación. Esa es la parte antipática, porque naturalmente en el gobierno argentino dice, bueno, ¿cómo? Están queriendo llevar a nuestros contribuyentes. Bueno, no se trata ni de una cosa ni de la otra. El uruguayo no está haciendo nada para la Argentina, está haciendo lo que ha hecho siempre. También es para muchos brasileros, sobre todo riograndenses y paulistas, que lo hacen hacia el Uruguay, no en la misma cantidad. La segunda parte, digamos, es la simpática. O ir a Córdoba, a los argentinos es evidente que les gusta mucho el Uruguay, se sienten muy cómodos. Punta del Este prácticamente es una construcción, es una construcción porteña, en el mejor sentido de la palabra, colonia cada vez más. El propio Montevideo es muy afín, resulta amable. Tengo amigos argentinos que les gusta venir acá, caminan, van a la librería. En fin, todo ese tipo de vida un poco más calma que el orgullicio constante de la ciudad hirviente, de ese caldero hirviente que es Buenos Aires, les hace sentir más calmos. Esa es la parte simpática. Y es verdad, sí, uno se encuentra con muchísimos argentinos que hablan y dicen, no, qué ganas que tengo. Algunos porque además tienen casa acá, apartamentos allá, y están con la gigantesca nostalgia de que ven salir el sol, ven llegar los calorcitos, y bueno, y el tránsito está muy complicado. ¿Se atreve a calificar? No es así. Está claro. Es verdad que la pandemia pone un cristal encima de todo que lo deforma, ¿no? Yo digo, a casi un año de gestión de Alberto Fernández, ¿se atreve a calificarlo? ¿Es un gobierno populista? ¿Es un gobierno clásico del kirchnerismo? ¿Qué diría, presidente Sanguinetti? Mire, yo diría que es un gobierno, llamémosle, de equilibrio inestable, o de impulsión constante. ¿Por qué? Primero, por la propia estructura del poder. Ha sido relativamente frecuente en la vida política de Argentina o de otros lugares que de pronto el titular del poder político esté afuera y que el presidente, que perfectamente lo representa, no sea realmente el titular del poder. Ahora, que el caudillo, o sea que el titular del poder político, esté por debajo del otro, eso es inusual. Lo cual hace que esta dialéctica, presidente-vicepresidente, no es cualquier cosa. Porque el vicepresidente representa la fuerza política más representativa que llevó a la presidencia a quien está en el primer plano. Entonces, hay una tensión dialéctica constante. ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? Cada palabra que diga la vicepresidenta va a ser interpretada en esa clave. Sacó una carta la semana pasada. Ah, ¿qué quiere decir esta frase? ¿Qué quiere decir la otra frase? Está cuestionando al gobierno, no está cuestionando al gobierno. Por eso digo, estamos hablando de un equilibrio inestable. O de una dinámica del presidente, como esos magos chinos, haciendo correr los platos para que no se caiga ninguno. Y por ahí van las cosas, digamos. Entonces, esa es la descripción que desde mi ángulo veo, respetuosamente hablando, del gobierno de Alberto Fernández y la autora Kirchner. Lo ve como usted que vivió, conoció los tres gobiernos kirchneristas. ¿Es un gobierno kirchnerista el de Alberto Fernández clásicamente kirchnerista? Bueno, yo diría que clásicamente no lo es, en la medida que no tiene la audacia personalista que tenían los gobiernos kirchner. Cuando estaba el señor Kirchner, bueno, llenaba la escena. Hacía, decía las cosas que quería y hacía las cosas que quería. Luego, su esposa, la autora, lo mismo. O sea, han sido presidentes protagónicos, personalistas, que le hacían sentir a todo el mundo que él era quien mandaba y que no tenía límites mayores a lo que era el ejercicio de su autoridad. En el caso de Alberto Fernández no es así. Notoriamente tiene que cuidar equilibrios y se le ve constantemente tratando de administrar equilibrios. Desgraciadamente, con algunas cosas que a mí me entristecen un poco. ¿Por ejemplo? Como es ese recurrente caída en el tema del tipo de cambio, del dólar, del plan neutral, del plan de estabilización, qué cabal, lo que es este, qué es lo otro. Pasan las escenas, y ese es el mito de Sísifo, ¿no? Aquel que estaba condenado por los dioses a levantar la piedra y que cuando llegaba arriba volvía a caer y volvía a levantarla. Y siempre nos pechamos con la misma piedra, ¿no? Entonces, esa generación de inestabilidad, de la cual desgraciadamente han caído casi todos los gobiernos en las últimas décadas, ¿no? Y eso es una pena, porque ya estamos en un tiempo económico del mundo en que ya hay ciertos márgenes que no podemos tener, ¿no? Porque los tipos de cambio son más universales, los flujos financieros son más universales, todo transita como dimensiones de la globalización, ¿no? La globalización tiene muchas dimensiones. La propia financiera, que en el 2008 se trató de parar un poco cuando se vio las consecuencias nefastas que podía tener una globalización descontrolada, ¿no, verdad? Con una orgía eufórica de los mercados, ¿no? Pero aún así, digo, los gobiernos tienen que administrar situaciones más realistas. Y eso es lo que a veces aún no le le dice algo. ¿Qué visión tiene de que es hoy ya Jair Bolsonaro en la región? ¿Qué clase de presidente es? ¿Qué representa, presidente Sanguinetti? Mire, Bolsonaro, vamos a entender que Brasil es muy peculiar. Todos somos peculiares, pero Brasil es más peculiar que todos nosotros, porque su historia lo ha hecho peculiar. Empecemos porque cuando nos independizamos de nuestras metrópolis, nosotros nos dividimos en 16 repúblicas, primero en los bien, en los bien reinatos, luego en la república, y en cambio el mundo portugués siguió unido. Y además fue monarquía, y nosotros no. Y fue monarquía hasta 1889. Es decir que en todo nuestro siglo XIX era el imperio de Brasil, que era además una monarquía. Es decir, pongo esto como ejemplo, y luego vienen todas las consecuencias, de un país muy distinto, que nunca tuvo partidos estables, salvo los últimos años, en que una feliz circunstancia hizo que dos gobiernos de Fernando Henrique, luego dos gobiernos de Lula, los gobiernos de Lula, de Dilma, habían generado ya una secuencia de dos partidos, el PSDB y el PT, que se alternaba. El Brasil pasaba a tener tendencia. Luego, el fenómeno de corrupción, el juicio político a Dilma, la presión de Lula, etcétera, 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 los partidos se derrumbaron. Y en ese derrumbe nos encontramos con un vacío político, que lo llena a alguien que estaba hacía 20, 25 años en la Cámara de Diputados. No es que fue alguien que irrumpió desde la nada, o desde un programa publicitario. No, era un político de toda la vida. Era un político gris, sin ningún perfil particular. Tenía así una muy buena red, las redes, una muy buena presencia allí, pero estábamos sin partidos y con una enorme crisis de inseguridad. Y entonces aparece este hombre que representaba la autoridad, que representaba la dureza, que había defendido siempre las armas, que había defendido todo ese tipo de actitud, digamos, y allí se lleva una mayoría muy significativa. En medio, como digo, de una gran deserción de los partidos y un gran decaimiento de la política y de los liderazgos. Y eso es Bolsonaro. Ahora, él está allí, en algunas cosas le ha ido bien, en otras mal. Es un estilo muy populista, sí, como los que hablábamos hace un rato. ¿Por qué? Porque no es respetuoso, ni con los países vecinos, porque el modo de hablar o el modo de introducirse no es bueno. En eso a veces ha caído también Alberto Fernández. Pero ahí va transitando, bastante mejor de lo que muchos pensaban. Total. La administración es razonablemente seria, hay una razonable estabilidad dentro de todo, un muy mal manejo de la pandemia, desgraciadamente, que le ha llevado a Brasil a pésimos resultados. Desgraciadamente es en el ranking de los 10 países con mayor muerte por millón de habitantes, seis somos los latinoamericanos, y Brasil es uno de ellos. La manejó muy mal la pandemia. Sin embargo, luego salió a enfrentarla con planes sociales, distribucionistas, y ahí mejoró un poco la opinión. Y por ahí va transitando, de un modo, yo diría, bastante mejor que lo que pudiera esperarse en virtud del otro rituante, que eran sus declaraciones y sus actitudes. Presidente Sangriti, ¿qué es el poder, después de haberlo tenido en su país, en su cabeza, en su cuerpo, siendo presidente del Ejecutivo? El poder democrático es algo muy limitado y que creo que tiene una enorme dimensión, que es más lo que evita que lo que permite hacer. El poder democrático tiene esa dimensión intrínseca. Siempre lo que se hace va a ser mucho menos que lo que uno aspira o lo que se necesitaría, porque siempre está limitado por recursos, por demografía, por lo que fuere. Es muy importante, sin embargo, lo que evita. El poder democrático, sobre todo, evita. Evita excesos financieros, personales, de inseguridad, de corrupción. Es decir, lo más importante, me parece, del poder democrático es lo que evita. Es el sentimiento frente al poder. Después podemos tener otros, ¿no? Como que tenía el rey Juan Carlos, ¿no? Que decía, más de una vez me decía, mira, el poder es el teléfono. Porque, mira, te avisan que hay un conflicto en Valencia. Coges el teléfono, llamas, y te dicen que el comandante en jefe de la región está de recorrida. Buah, te preocupas. Llamas a la otra división, a la de Galicia, te dicen que está de recorrida. más. Bueno, te juegas la última carta. Llamas al de Madrid y te dice, su majestad, a la orden. Entonces, ahí, a la división. Porque siete también está de recorrida al helicóptero. Claro que sí. El poder es un teléfono. Me espera un segundito, hago una pequeña pausa y sigo charlando con usted. Espéreme un segundito, ya volvemos. Estamos hablando con el presidente Sanguinetti. Al principio de la charla hablábamos de la despedida que se hizo en la cámara de él y de Pepe Mujica. ¿Qué admira de Pepe Mujica a presidente Sanguinetti? Mire, con Mujica hemos estado enfrente, hemos sido enemigos, en el sentido auténtico de la palabra, porque él formó parte de un movimiento que tomó las armas inspirado en la Revolución Cubana con la idea, estamos hablando del año 63, que comenzaron, con la idea de sustituir la democracia liberal por un gobierno revolucionario a la cubana. Ahí fuimos enemigos, porque yo integraba los gobiernos que combatían esa guerrilla y lo hice por convicción. Luego, pasa el tiempo, viene el golpe de Estado, el muy buen ingrediente, el muy buen porcentaje como resultancia de aquella guerrilla, aunque nada excusa la responsabilidad de los mandos militares. Y bueno, salimos a la democracia en el año 85, se liberan a los tupamaros, se liberan a otros presos políticos, y ahí se incorporan a la vida política. Primero, tímidamente, en el Frente Amplio no los querían al principio, luego los aceptan, mucho hablé, recuerdo, con el general Sereñi, que fue el fundador del Frente Amplio, y conversábamos, yo siempre le decía, general, todos tienen que estar adentro. Y yo, todo el periodo de la transición, citaba siempre un gran liberal, del siglo XVIII español, López Bravo, que decía, de todo excluido se hace un enemigo, hay que meter a todo el mundo adentro. Y bueno, luego se incorporan a la vida cívica, el Frente Amplio los acepta, y ahí pasamos de enemigos a adversarios políticos, hasta hoy. Y luego, adversarios cordiales, personalmente, creo que su gobierno fue pésimo en la administración, pésimo, pero creo que, y le atribuyo esa condición a Mujica, que no ha sido revanchista. Él no ha cultivado la revancha con los militares, ni las revanchas hacia el pasado, ha sido un factor de concordia y de paz. Y eso, se lo reconozco, y es lo que nos permite darnos un abrazo sin sentirnos hipócritas. ¿Me da la fórmula para que los adversarios se abracen a ver si prende acá en la Argentina? Bueno, yo diría que la fórmula es tener un poquitito perspectiva histórica. Porque si todos leyeron un poquitito más historia, se darían un baño de humildad. Sabrían que el transitorio es el poder que tienen. Entenderían que lo que hoy es que hay que despejar las anécdotas de la historia. Nos pasa a los periodistas también, porque yo soy por encima de todo y por siempre periodista. A veces las anécdotas del día nos llevan y nos perdemos la corriente de la historia. Entonces, creo que no hay secreto ni milagros en estas cosas. Hay la sensatez de la moderación, la virtud aristotélica, o sea, el punto medio. El justo término medio. Claro. El punto término medio, la virtud, como venía de la época Aristóteles y Natalia Botana tantas veces cultiva y explica y desarrolla. Es un ejercicio de moderación. La democracia es un ejercicio de moderación. El moderado no es, no es, no debe ser el protagonista de la democracia. Al revés, la degrada, la fractura, la grieta. Bueno, entonces, me parece que eso es lo más importante que tenemos que decir. No hacer un mundo como estamos, como entendamos, no, no nos miremos el ombligo, estamos en una globalización tremenda, estamos en una revolución científica y tecnológica impresionante. Todas las empresas más valiosas del mundo y son todas high-tech, estos días se publicó de Zoom la empresa que nos está proveyendo este milagroso servicio de comunicación. Hoy, vale tanto como Exxon, la más grande compañía petrolera norteamericana, ¿no? Es decir, estamos inmersos en ese mundo con sociedades como las nuestras, con trabajadores no necesariamente ya formados para ese mundo, al revés, con una demanda insatisfecha en las empresas digitales, a su vez con enormes masas, hoy en trabajos que se van desplazando, que van desapareciendo. Entonces, estamos en un desafío gigante, con un cambio de civilización. La riqueza es otra, ¿no? La riqueza es otra, el modo de comunicarse es otro, la propia democracia representativa es otra, porque ya hoy el ciudadano agarra un Facebook, escribe, mete un Twitter y ya cree que está participando del debate y que le dijo al gobierno esto y lo otro y lo que no ni se entera, no importa, pero, es decir, el ciudadano ya no siente la necesidad de ir a su grupo político, de hablar con su diputado y aún a su iglesia, ¿no? Porque cada vez uno percibe en el mundo la existencia del Dios personal más que el Dios de las iglesias. Entonces, en este entorno de una velocidad impresionante, bueno, me parece que nuestra política debe tratar de entender eso para meternos en ese mundo, ¿no? Y no seguir con los parámetros de un mundo que ya se nos va terminando, que ya se nos va a morir. Presidente, un placer saludarlos desde Buenos Aires, que pronto podamos vernos, que el virus se vaya y que pronto podamos cruzar el charco de un lado del otro. Un gran abrazo y gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ver, la vida sigue. Claro que sí. Buena suerte. Igualmente, hasta luego. Gracias.